¿Qué es el discurso neoliberal? Bueno, lo que hoy les planteo un poco es, dentro de ese discurso neoliberal, un poco, ¿qué está pasando? Y entonces, en su título, que son el discurso de la excelencia y las prácticas de dessocialización. Esto ya nos dice un poco el planteamiento que les quiero hacer, de cómo ninguna de esas palabras, y sobre todo la segunda palabra, nos gustaría a nadie. Yo no conozco a ningún profesor o profesora, ni me lo puedo imaginar, que pretenda y que crea que la educación es para dessocializar. Era todo lo contrario. En la educación era para aprender a vivir juntos, entre otras cosas, y hacerlo de la mejor manera posible, etc. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que el profesorado muchas veces hacemos y tiene efectos bastante perversos, y lo malo es que lo hacemos sin ser conscientes, sino que lo hacemos con la buena intención. Y ese es un poco el motivo, por ejemplo, de mi última obra, que es una cosa que llevo los últimos años trabajando. Es qué es lo que está pasando, para que no seamos capaces de ver lo que está pasando, lo que sucede en realidad, y los efectos de lo que hacemos, de los cambios que nos dicen que tenemos que hacer, de los nuevos lenguajes que entran, etc. Entonces, mi obsesión en los últimos tiempos es, a partir de ese pensamiento hegemónico, cómo se va construyendo y cómo también en educación se va haciendo lo mismo. Es decir, de cómo desde poder, desde las órbitas que controlan más las estructuras de poder político, económico, etc., que cada vez son más poderosas, porque están globalizadas, nos van convenciendo de que hay cosas que son buenas, que hay visiones de la realidad que son las acertadas, que las otras son sesgadas, que son interesadas, incluso sesgan una palabra y dicen, están politizadas. Y entonces, el pobre Aristóteles se quedaría asustado de ver cómo se manipulan esos conceptos y todo eso. Y entonces, cómo eso se articula, y a través de todo lo que se podríamos decir un ejército de personas que van a colaborar en eso, medios de comunicación, y eso lo vamos aprendiendo, porque yo llego aquí a México y empiezo a mirar prensa y digo, qué barbaridad, ¿este qué está diciendo? Y me llama la atención. Y entonces, pregunto y digo, ¿este periódico a quién pertenece? Y digo, ah, claro, ahora lo entiendo. Claro, eso ya nos dice, y eso nos está pasando en todos los países. Entonces, tenemos prensa, porque además, fijaros, si es curiosa la cuestión, que encima dicen que tienen pérdidas. Y digo, pues, dentro del capitalismo, una empresa que pierde se cierra inmediatamente. Si se mantiene es que tienen pérdidas económicas y ganancias simbólicas. Y eso hay que pararlo. Entonces, eso cambia. Entonces, en educación, cuando uno va mirando eso, y eso en educación, ¿cómo nos está pasando? ¿Cómo ese pensamiento nos lo están modificando? Y el profesorado, sin darnos cuenta, contribuimos también a reforzar ciertas estructuras políticas, sociales e ideológicas, en las que estaríamos en desacuerdo, si nos las plantean fríamente y claramente, pues digo, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo nos está moviendo la tierra debajo de los pies y sin darnos cuenta pasamos a hacer cosas con la mejor intención y que si fueran más claras, igual estaríamos en contra? Por ejemplo, si uno mira en las últimas décadas, por no hacer rastreos históricos, etc., víamos que a medida que estábamos entrando en sociedades democráticas y había gobiernos democráticos, yo les hablo más desde la realidad española, que es la que tiene más datos. Porque en la medida que esto está globalizado, uno va viendo que hay bastantes cosas que también están globalizadas aquí. Entonces, cuando nosotros pasamos de la dictadura a la democracia, cambia el sistema educativo, todo. Obvio, en una dictadura tú quieres conformar una mentalidad fascista, que las personas vean normal ese tipo de autoritarismo, de cosmovisiones que te plantean, y legitimes todo lo que ese fascismo está haciendo. Cuando llegas a una sociedad democrática, claro, si es democrática, la ciudadanía que venía de una sociedad autoritaria no está acostumbrada, no sabe ser democrática. Es decir, aprender a ser democrático no se estudia en una lección. Hay cosas que se pueden estudiar, pero hay que practicarla y mucho. Y como no la practiques, pues harás un discurso nominalista, poniendo palabras, pero tus prácticas no serán democráticas. Entonces, hay que educar ciudadanos y ciudadanos. Eso ya es un concepto muy importante, porque eso estamos hablando de personas que viven en sociedad. Y lo que es más importante es que se sienten interdependientes, que necesitamos unos a otros y que necesitamos construir las reglas de juego y espacios para aprender esas reglas de juego para aprender a pensar unos en los otros. Necesitamos la política. La política es el entre. Es lo que nos dice cómo podemos relacionarnos, organizarnos para beneficiarnos todos y no para marginarnos unos grupos a otros grupos, etc., y para maltratarnos unos a otros. Y, fijaros, es la primera vez en España que se plantea un debate de escuela pública, escuela privada, en otros términos diferentes. Es decir, si uno mira, antes en la democracia, en la dictadura y hacia atrás, tú no necesitabas preguntarle a una persona, ¿tú de qué clase social eres? Lo único que le decías, ¿tú dónde estudiaste? ¿En un colegio privado? Ah, la burguesía o tal. ¿Y que tú? No, mis padres son albañiles y yo estudié en una escuela pública. Bueno, ya me imagino que tenían que ser albañiles o algo por el estilo, o campesinos, sin tierras, etc., etc., con tierras muy pequeñas. Era eso. Ya estábamos estructurados y había dos sistemas educativos que daban formaciones diferentes para funciones sociales diferentes. Unos para servir y los otros para dirigir. Así, a grosso modo. Claro, cuando entramos a la democracia, decimos, no puede haber una escuela en las etapas obligatorias, especialmente, no puede haber escuela privada. Porque entonces estamos, no aprendemos a vivir juntos. Estamos aprendiendo a vivir los iguales y entre iguales y a reproducirnos. E implícitamente, a través de esos otros medios de comunicación y cosas que vayamos viendo por ahí, vamos a empezar a ver a los otros como incluso enemigos, como sospechosos. Porque es donde vamos a proletar nuestros prejuicios, etc. Todo lo que nos van construyendo los otros medios, etc. Y en ese debate de construir esa escuela democrática hay unas instancias políticas, pero las instancias políticas yo creo que no nos debemos equivocar. Son consecuencia de las dinámicas de base que hay que consiguen elevar al gobierno a determinados partidos y que gobiernen de aquella forma y para aquello que tú quieres, que nos interese y que nos beneficie a todos. Entonces, el discurso que se está construyendo entre partidos políticos, sindicatos, profesores y profesoras, movimientos y agrupaciones, grupos de profesores y profesores, es empezar a revisar qué es eso de educar, etc. Y fijaros si vamos articulando el discurso que a medida que avanza esa democracia vamos haciendo una definición donde cada uno de los términos de esa definición está cargadísimo de significado. Yo digo, mira, educar es educar ciudadanía. Primero es educar, no es entrenar ni amaestrar ni domesticar. Ciudadanía, no clientes ni consumidores, culta e informada, que en la medida que se informe y conozca y pueda aplicar el conocimiento disponible para analizar y ver lo que está pasando, va a comportarse de una forma u otra. Activa, tiene que actuar, como ejercer eso de la ciudadanía, no es algo que se tiene y que se cuelga en una pared, se ejerce. Somos ciudadanos y ciudadanas desde que despertamos hasta que dormimos. Democrática, se relaciona con otras personas de una forma justa, crítica, con lo cual significa que eso se ejercita, no se estudia, se practica y con la información ejerces también eso, que sea suficientemente divergente, inclusiva, que estemos todos, que no falte nadie en ese mismo espacio que se llama la escuela y optimista, eso es muy importante, es decir, la educación es para abrir esperanzas, para abrir expectativas de que las realidades se pueden transformar, no construir el negativismo de que esto es así o como diría Margaret Thatcher, esto es lo que hay y no hay alternativa. Para eso, claro, al mismo tiempo vamos pensando en ese estudiante que en principio no nos enseñaban antes de la psicología y que no existe, ¿no? Una niña cuando tiene tres años o cuatro años está en la etapa no sé qué y hace eso, vale, a nivel general, pero claro, el problema es que este vive en este barrio con esta familia con estos problemas y todo eso y eso no está. Y claro, empezamos a ver ese estudiante y decimos, para, esta persona tiene que tener confianza en sus capacidades y posibilidades porque en la escuela tradicional que analizábamos y conocíamos víamos que según salía, que según entraba a la escuela inmediatamente le decía mira, tú no sirves de una manera u otra ya te iban construyendo ahí de que todos tus defectos se los iban sacando inventando y construyendo algunos que no eran y entonces es dotar de confianza al alumnado sus capacidades y posibilidades y a partir de ahí con eso es donde la participación de la ciudadanía de las familias de los propios profesorados y las instituciones políticas y de formación y actualización de profesorado van diseñando planos o deben diseñar los plazos para hacer realidad eso, no al revés y a partir de ahí hacer las modificaciones que sean se trata de ir a aprender a vivir juntos pero en ese aprender a vivir juntos nosotros íbamos viendo que aunque lo intentábamos con las mejores intenciones en realidad acabábamos construyendo nosotros y que había muy pronta parecía la categoría a los otros que eran fundamentalmente aquellos que no estaban allí contigo y algunos que estaban allí dentro y que disimulaban que eran de los otros porque hay muchas personas que están en las aulas y que están ausentes en todos los contenidos y todas las realidades y todas las interrelaciones que se producen con ellos es decir ese sentido común etcétera en eso a medida que íbamos avanzando desde esa concepción democrática de la sociedad democrática y aprender a ser democráticos ejerciendo esa democracia en todos los espacios en los que estábamos pues íbamos viendo eso como enseñar en realidad teníamos que preocuparnos de aprender a reconocernos desmontar los prejuicios múltiples evitar discriminaciones socializarse convivir cooperar aprender a trabajar juntos ver si tratarse como iguales que es dificilísimo y que nos costaba porque los programas oficiales no hablaban de esto otro día había una lección que te enumeraban esa cosa y tú lo memorizabas y lo repetías como un lobo pero no esto era la cotidianidad y como las rutinas más básicas que hay en las aulas teníamos que aprender a verlas de esta forma en qué medida iban en examen y no perdíamos de vista esto porque si no esto acababa pues como suele acabar muchas veces incluso hasta en las leyes y muchas programaciones nuestras en la primera lección apareció todo este objetivo de nuestra la filosofía que queremos plantear y al día siguiente ya se nos olvidó y en la medida que se nos olvida es fácil que el nuestro sentido común construido anteriormente nos traiciona y nos haga hacer todo lo contrario de lo que es todo este tipo de filosofías fíjense que en la medida que seguíamos con esta mentalidad democrática íbamos perfeccionando mucho el pensamiento porque de repente decíamos cuidado que tenemos un colectivo como pueden ser las mujeres que tienen muchos problemas no son reconocidos el conocimiento que tenemos fue construido para construir su inferioridad etcétera y entonces decíamos tenemos que hacer una educación no sexista no racista no homofóbica etcétera no pero a medida que también nos íbamos profundizando y analizando las prácticas que poníamos para eso víamos que habíamos caído en otro error y éramos que las personas sexistas erais vosotros los que estabais ahí enfrente nosotros no profesor yo no soy sexista ni soy racista ni soy homofóbico tú dices o sea tú fuiste educado en qué planeta porque en planeta Inglaterra no entonces claro empezamos a poner a poner el prefijo anti el prefijo es perdona tenemos que educarnos todos vosotros yo que estoy aquí para no ser sexistas por lo tanto tenemos que hacer una educación para desmontar eso o sea anti sexista o sea buscar explícitamente ese tipo de cuestiones y eso se fue avanzando mucho porque hoy todos los movimientos políticos más progresistas feministas de todo tipo estamos hablando micromachismos y cosas fijaros y fuimos afinando la mirada en la medida en que esto no lo perdíamos de vista a qué niveles de finuras íbamos llegando a medida que íbamos aprendiendo eso de la democracia decíamos el espacio aula no sirve y empezábamos a hacer otro tipo de dotaciones y organizaciones de espacio más horizontales y tú como profesor y profesora habías cambiado todas tus rutinas decías tú pasas a ser un moderador un organizador de espacios un creador de ambiente pero no el que tiene la verdad que les vas a iluminar a los demás y que los demás tienen que reproducirla todo eso pero uno va viendo día a día lo que está pasando hoy y dices aquí está pasando algo raro y es que a medida que aparece esa cosa que se llama neoliberalismo especialmente cuando ya cae el muro de Berlín y ya llegamos al fin de la historia que decía el Fukuyama famoso pues cambia también que es el sistema educativo nos empiezan a mover la tierra de debajo sin darnos cuenta porque esto no nos enteramos porque solo que de repente empieza a aparecer un vocabulario un lenguaje y tal y dices para, para ¿qué está pasando aquí? y unas prácticas entonces claro me parece que si decimos enunciamos claramente la filosofía de ese tipo de personalidades que ahora necesita este modelo luego vemos a través de qué prácticas se va generando y podemos ver en qué medida nuestra tierra se está moviendo sin darnos cuenta o ya podemos o es incluso estoy yo también equivocado entonces claro ya no hablamos de ciudadanía esa es una palabra que ya no se utiliza clientes tú vas a coger un ambiente y dicen los clientes de no sé qué los clientes de este comercio usted es cliente de aquí tiene la tarjeta de nuestro comercio tú empiezas a tener posibilidades de acceder a ciertas cosas en función de las tarjetas de crédito o de las tarjetas que tengas de fidelización de tal comercio o de lo que sea y tú empiezas a convertirte en empresarios de sí mismo que diría Foucault y eso es claro si en una facultad organizas un acto como este espero que esto sea una la norma y que no responda a este modelo el alumnado lo primero que te diría dice ¿dais el certificado? claro yo invierto en mí mismo si hago el esfuerzo de venir aquí yo quiero la recompensa un papelito para que el día de mañana mi currículum una persona que acaba una carrera viene con un montón de papeles y dice ¿de qué? digo ¿qué es lo que hiciste? esta conferencia este congreso digo ah vale y entonces eso son personas que ya empiezan a invertirse en sí mismos lo que a mí me sirve y aparece una palabra maravillosa de moda que es ¿qué pasó? porque aquí se fue aparece una palabra nueva a ver si esto se corrige o no aquí está ¿qué es el emprendimiento? el sistema educativo es decir tenemos que educar emprendedores que en principio dices está bien lógicamente no pero el emprendedor es una persona que tiene iniciativa para hacer cosas para hacer negocios entonces el emprendimiento es como hago y aplica lo mismo que hace el capitalismo y utiliza el mismo conocimiento que creó el capitalismo para generarse que es eso que se llama esas nuevas materias carreras y especialidades que es el marketing y la publicidad es decir es frente a lo que el señor de Crowley dijo allá por principios de siglo XX de que teníamos todos unos intereses básicos unas necesidades básicas y a todos nos interesaba lo mismo normalmente las estaciones del año hoy a nadie le interesa eso hoy te interesa no sé qué coche qué reloj qué ropa no sé qué cosas es decir inventaron pusieron el conocimiento a su servicio para generarnos necesidades y hacernos infelices porque el pantalón que quiero comprar que viene a una nueva moda no tiene no sé qué bobadas eso lo habíamos inventado en educación la historia de la motivación pero eso nos olvidó ahora son ellos los que la hacen nosotros ahora evaluamos y a partir de ahí aparece la educación privada eres cliente por lo tanto hay familias que pueden pagar que paguen aquí y todo eso y ya empezamos a segregarnos todo eso y todos vivimos en un barrio que somos iguales y tenemos un centro donde vamos los mismos y si bien alguno despistado otra ennia otra clase social otra religión etcétera decimos nosotros aquí es que no tenemos recursos para tal yo creo que estaría mejor que fueras al centro público que ellos sí saben en España los expulsan así aunque el discurso eso es libertad de elección libertad de elección de los centros no de las familias es la en realidad se trata ya de conformar todo eso y de transformar el sistema educativo en un mercado por eso está la privatización de todo de todo o sea hay negocio cuando desde el uniforme que vienes aquí hasta la comida hasta los libros lo que es todo es decir es ya la consecuencia de ese cambio de ese capitalismo que cuando estamos antes de la crisis de los 80 que todavía estamos no había caído el muro de Berlín y estamos todavía con eso de que hay una cosa que se llama capitalismo pero claro tenemos una alternativa que hay el socialismo cuando cae todo eso los discursos empiezan a cambiar y empieza ese capitalismo a ser el capitalismo neoliberal financiero ya no es el capitalismo industrial porque ya estamos en la cuarta revolución industrial ya no vamos a tener tantos obreros y obreras que tengamos que enseñarles a obedecer a entrar puntuales y cosas por el estilo porque eso lo van a hacer los robots y vosotros ya los demás vamos a sobrar todo eso y aparece lo que es la economía productiva los bienes inmateriales todo lo que es la producción postindustrial y aparece eso la sociedad del conocimiento el propio Castel dice mejor sociedad informacional porque el conocimiento lo valoran todas las sociedades en todo el mundo siempre la dimensión informacional le da un toque económico es aquel que tiene que muchas personas quieren y ahí tenemos Bill Gates es el más rico no es el que tiene más propiedades que yo sepa bueno igual las compró luego pero primero tuvo un conocimiento que nos vendió todos y que todos necesitamos y por lo tanto lo venden muy caro y yo creo que eso como se va mudando todo eso pues empieza a ver como de repente quienes empiezan a opinar sobre educación y luego es importante lo que es más importante quienes empiezan a ser escuchados para ver qué dicen sobre la educación ya no son esos que yo pongo ahí en esa columna sin voz el profesorado eso nadie le interesa entre ellos que hablen lo que quieran el alumno que van a saber las familias nada 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 de eso sindicatos yo utilizo la palabra sindicatos porque en España y en Europa es sindicatos son voluntarios de afiliación voluntaria y hay muchos en función de muchas ideologías lo digo porque no en todos los sitios es igual no lo sé entonces hay muchas veces que me dicen eso y digo mira la historia de Europa el estado del bienestar todos los grandes avances que hubo en Europa son incomprensibles si no tienes en cuenta el papel y el rol que desempeñan los movimientos de sindicatos salvo en los momentos de dictadura que tenemos el sindicato vertical y los sindicatos clandestinos prohibidos ahora pues lo que se dice desde hace mucho tiempo el Ministerio de Educación del Planeta Tierra es la OCDE fundamentalmente para los más desarrollados porque para los que todavía tienen algún problema yo creo que tiene más importancia el Banco Mundial es el que pone las cláusulas secretas más fuertes y luego todo ese tipo de organizaciones de FMI todo ese tipo de cuestiones organizaciones filantrocapitalistas que es la Fundación Bill Gates esos generosos que se preocupan de la educación etcétera todo eso y eso va cambiando fijaros si va cambiando que en España cuando entra el Partido Popular lógicamente la derecha más capitalista más salvaje más neoliberal pues hace una nueva ley que es la que tenemos hoy todavía vigente y el primer los dos primeros borradores que sacan a la luz pública así para que los viéramos de una ley que es organizar el sistema educativo desde cero años hasta dieciocho años porque la primera etapa que tenemos nosotros es educación infantil que es cero seis el primer párrafo de la ley tú imagínate profesora de educación infantil o profesor de educación infantil empiezas a leer la filosofía de la ley y el primer párrafo le dice algunas cosas que algunas palabras están marcadas en negrilla la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país el nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global primer párrafo a partir de ahí viene todo lo demás y el articulado lógicamente coherente fijaros que filosofía cuando sale al debate claro todo el mundo pues a de huello contra ellos y entonces cambian el preámbulo ponen una palabrería así más tolerable pero no cambiaron el articulado que se equivocaron al principio que hicieron un articulado que no se correspondía a esto o al revés o dijeron mira este es el preámbulo les ponemos lo que quieren escuchar luego déjame legislar y es lo que pasó y lo peor de todo esto ¿cómo logran tanto nuestro consentimiento? porque nos roban el vocabulario los significados y entonces empiezan a aparecer palabras todas maravillosas que dicen calidad hombre que quiere un sistema educativo que no sea de calidad por favor que no sea excelente que no sea flexible que no hagamos buenas prácticas así ah por favor que no hagan buenas prácticas los profesores y profesoras nadie entonces todos decimos bueno el problema es cuando dicen vamos a evaluar esto a medir esto y dices para a mí no me interesa ser de tanta calidad y de tanta excelencia porque incluso el concepto de buenas prácticas en España se rellenó todo de investigaciones sobre buenas prácticas yo siempre tengo la manía de buscar el origen de las cosas así ¿dónde viene esta palabra? y me encontré que la primera institución que habla de buenas prácticas es la OCDE para las empresas digo ahora lo entiendo y cuando vea los resultados de algunas investigaciones digo claro es cómo puedo conseguir hacer una buena práctica para conseguir esto que me mandan digo ah bueno para superar esta prueba este indicador de rendimiento cuantitativo este estándar todo ese tipo de cuestiones claro y poco a poco vamos viendo como si tú vas definiendo y tratando de ver qué tipo de personalidad se necesita y qué va siendo el resultado de esto pues claro te aparece ese ser humano neoliberal que para definirlo así rápidamente pues es una persona que todo hace con vínculos y valores mercantiles todo está pensado en invertir en mí mismo para el día de mañana tener esos puestos de trabajo de alta cualificación que decía el preámbulo de la ley ¿no? buscas el interés propio y la competitividad y comparación con otra entonces tú dices tú tienes que ser el mejor y lo cual quiere decir si yo tengo que ser mejor vosotros tenéis que ser los peores lógicamente no podemos ser todos los mejores entonces claro ahora dile no hay tenéis que aprender a compartir y a trabajar juntos digo ¿cómo vamos a trabajar juntos? entre empresarios no hay relaciones de amistad de intereses entonces yo te puedo instrumentalizar para esto pero hasta aquí tú me puedes ayudar y yo te ayudo pero después tú tienes que fracasar o sea no todos podemos ser Amancio Ortega el dueño de la cadera de Indetes o de Zara que es en España el hombre más rico que tenemos bueno ustedes aquí tienen a este otro a Lesling pero no sé cuáles son sus negocios por lo tanto no puedo poner esos ejemplos pero será lo mismo no todos van a poder estudiar en la escuela para ser como él probablemente pues eso aparece una racionalidad positivista en los años 70 a los 80 empezamos a ver que con ese positivismo no entendíamos esto que era la caja negra que era la educación necesitamos otras metodologías que aunque no sean tan matemáticamente precisas sean más relevantes los datos que dan empezamos a descubrir aquello de la etnografía las metodologías cualitativas y todo eso que ya desapareció y ya las revistas JCR solo admiten fórmulas cosas que llevan fórmulas matemáticas la concepción despolitizada de la vida no aprendemos a ver como nuestro conocimiento lo que hacemos afecta la vida de otras personas eso quiere decir que es la política el entre deja de ser el entre y pasa a ser lo mío primero nosotros como dice el Donald Trump ahora dice primero nosotros bueno pues eso tanto que hasta un primer novel como puede ser Amartya Sen nada sospechoso de un extremista peligroso les llama los tontos racionales dice el homo económicos el homo consumus es un ser sin sentimientos sin moral sin dignidad sin inquietudes ni compromisos interpersonales y sociales obviamente pero es que claro vamos avanzando el conocimiento ese que la escuela también contribuye a construir y las instituciones educativas siguen construyendo el conocimiento pero no siempre la utilización de ese conocimiento es lo suficientemente justa necesaria y democrática y aparece eso que se llama el homo numéricos y eso lo sabemos todos el que más y el que menos dicen tú en esto qué puntuación tienes empezamos todos a ser puntuaciones por productividad puntuaciones por no sé qué todos todo se puntualiza es el ser que pero claro es una cuantificación que es que te va diciendo tu potencial por lo tanto yo puedo predecir la rentabilidad que puedes dar tú con algo con todos esos numeritos bueno y ahora con las técnicas bit date o bit data o como quieran llamarle pues qué les voy a hacer bueno ya está ya estamos hasta totalmente controlados por todo y sin darnos cuenta solo cuando abres la computadora y entras y dices y a mí por qué me llega esta publicidad y dices y de qué es ah bueno a ver de qué trata y dices tenemos aquí una máquina inteligente que de repente descubrió que a mí me gusta este tipo de temáticas pues eso tiene que ver con ese tipo de tratamientos y de las profesiones más lucrativas que tienen en este momento y de las salidas laborales más lucrativas que hay por lo menos en Europa claro porque se trata de buscar una gobernanza algorítmica es decir es como a través de todo eso podemos gobernar predecir organizar y ver cómo tú te desvías por aquí te podemos traer por este otro lado etcétera a través de toda esa publicidad y de lo que sea y eso pues no no les digo ya nada las investigaciones y todo lo que está habiendo en el campo de la tecnología educativa donde ya nos necesitan profesores y profesoras hay unos cuantos ayudándolos a los informáticos ahora al principio pero ya hay aulas donde a través de esas máquinas te diagnostican tu primera dificultad porque pestañeaste no sé qué veces y ya tienen eso es real están ya o sea no piensen que es un sueño y además ese homo todavía más neoliberal tiene otra característica que es el homo débiter el ser humano endeudado claro el capitalismo financiero funciona con la deuda y todos los países del mundo aprendieron a endeudarse y a partir de endeudarse entran los comportamientos de todo tipo España tenemos una constitución que hay mucha gente que la queremos cambiar y no se puede cambiar porque es complicado no sé qué tenemos que poner de acuerdo a todo el mundo etcétera mentira de la noche a la mañana real no simbólica real de una noche a la mañana siguiente de repente logran modificar la constitución un artículo de la constitución ¿saben cuál es? que España antes de hacer una planificación económica y de organizar el presupuesto de este año tiene que pagar la deuda que corresponde a los bancos europeos ya está y tú dices pero mira tengo unas necesidades que pueden ustedes demorarme eso no, no, no usted primero pague Grecia ¿sabéis lo que pasó? pues fue por esto España nos pasó nos pasó a todos los países empezamos ahí y empezaron a decir incluso el discurso oficial era que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades ah oye yo voy un día al poco tiempo que se hace poco tiempo había pasado que se hace pública esa frase tomo un taxi y sale la conversación con el taxista y me dice la verdad es que estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades claro yo le dije al taxista y digo usted se cree usted vivió por encima de sus posibilidades digo sí me imagino que un día tomó una copa un poquito más cara o fue a un restaurante entonces el hombre empezó a pensar y digo pues la verdad que tiene usted razón digo bueno pero nos habían querido a todos que habíamos vivido como jauja digo pero ¿quién? todo eso pero eso ya va conformando en tipos de moralidades dominantes aparece la cultura del esfuerzo el Partido Popular uno de los mantras más eficaces que tuvo que además fue muy bien visto por el profesorado hay que decirlo también cuando se aplicó a la educación era que lo que fallaba ahora era que las nuevas generaciones no tenían no habían aprendido la cultura del esfuerzo entonces claro pero no y debajo te metían de tapadillo que ya había igualdad de oportunidades y por lo tanto como hay igualdad de oportunidades las diferencias humanas serán por alguna cuestión genética que la manipulación genética me imagino podrá corregir y la otra es el esfuerzo que todavía no creo bueno si ahora con los robocos y cosas de esas es posible que también y la gente se lo trago y a profesional nos gustó claro si yo suspendo a un estudiante y tengo ese mantra digo es que no te esfuerzas y me dice pero si le dedico dos horas al día a tu materia digo ves es poco y cuando me digo una cantidad es exagerada todavía tengo una escapatoria y tú tienes capacidades para estudiar aquí no te habrás equivocado en ningún momento yo reviso soy un manta en la programación que tengo lo que estoy haciendo los que no yo soy bueno entonces cuidado porque eso en España pasó o sea hay palabras que a lo mejor a algunas personas les favorecen pero son políticamente muy perversas la moral de la progresa es devolver todo a nosotros nos metieron una asignatura en el sistema educativo que se llamaba economía que está muy bien falso se llama educación financiera tú no cuestionas el modelo económico de un país tú aprendes cómo funcionas con tu tarjeta de crédito con tus cuentas que puedes endudarte hasta dónde etcétera no cuestionas en ningún momento si ese banco te está cobrando unos intereses escandalosos o todo ese tipo de cuestiones eso es la educación financiera que la evalúa PISA ustedes todavía tienen la suerte que a pesar de tener al gran jefe aquí no les aplican esa prueba pero en España nos aplican la educación financiera ya llevamos dos aplicaciones y tienen problemas porque los estudiantes no saben funcionar bien con tarjetas de crédito digo yo a los 15 años la moral de la culpa con esta cultura del esfuerzo es que yo no me esforcé entonces te vas hasta culpabilizando a ti mismo porque no te esfuerzas lo suficiente no eres lo suficientemente productivo por querer vivir por encima de tus posibilidades mira esta es la autoexplotación y claro ¿cuáles son en ese tipo de personalidades que nos van conformando ¿cuáles son las enfermedades de hoy? depresión ansiedad estrés todos y muchísimos el suicidio es lo que más está creciendo una proporción escandalosa aunque en mi país está prohibido hacer públicos estos datos por aquello que dicen que genera conductas de imitación pero uno puede acceder a los datos y son auténticamente preocupantes la cantidad de gente que se suicida claro no ve expectativas ya de nada y tenemos un alumnado que de repente ni el virus del ébola fue tan perverso porque ya están todos infectados con TDA trastornos de hiperactividad y atención en mis tiempos nos decían los revoltosos yo estaba bastante catalogado por eso porque me aburría y entonces como te aburres pues está porque ese que mismo que es declarado TDAH es capaz de ver una película de dos horas sin pestañear y digo tío muévete que tienes una patología no hace cualquier cosa de esas que dura mucho pero sin moverse pero llega a la escuela y mira por donde es hiperactivo tiene déficit de atención y tenemos unos laboratorios que están haciendo unos negocios increíbles con medicamentos como el retalín bueno en cada país tendrán sus nombres etcétera pero el profesorado lo mismo profesorado depresivo ansioso quemado lo mismo fíjense que patología y aparecen lo que yo llamo las terapias pseudo-educativos que además las pronunciamos en inglés por aquello de que llaman menos la atención decimos no hay funes tenemos que hacer digo ¿por qué no meditación? ¿qué es lo que significa? ah hombre es que eso significa concentrarte digo sí además levitar si lo haces muy bien los santos levitaban o sea ver una clase de primaria levitando tiene que ser una gozada coaching digo ¿por qué no le dices el castellano? es que entrenamiento entrenador eso no es muy bien y tal digo algunos te dicen que no tiene traducción digo no leas un periódico de deporte porque entonces no puedes leer nada de ese periódico porque utiliza esas palabras ¿no? autoayuda todo ese tipo de cosas así y eso entra en el sistema educativo pero curiosamente entra sin alterar el número de horas lectivos ni de días lectivos con lo cual digo aquí se lo quitan porque a alguien le quitan para hacer esas horas y ahí están con esas cosas en vez de decir qué es lo que está generando esto y corregiamos el origen de esta patología y aparece síndrome de bienestar claro el autoempresario de sí mismo solo depende de sí mismo y por lo tanto de repente aparecemos todos con unas pulseritas que te miden en este momento tengo no sé cuántos latidos de corazón llevo dados no sé cuántos pasos y mi nivel de azúcar está no sé qué leches porque si te enfermas ya no hay estado de bienestar con sanidad gratuita hay que pagarla por lo tanto cuida la máquina así y aparece un nuevo pecado original que es el pecado de la deuda cada niño cada niña que nace en este momento en mi país ya tiene una deuda de 40.000 euros algunos se ríen dicen qué exagerado eres y digo tú ahora sigue a ese niño o a esa niña y cuando su familia diga quiero un centro escolar dice bueno es que el 03 no hay dinero para hacerlo público o tienes dinero vas a la privada la sanidad bueno es que los pediría atrás para eso tenemos problemas y esto ya ese es el recorte esa es la deuda no hay dinero para eso y por lo tanto ese niño pues hay cantidad de cosas o a esa niña cantidad de servicios a los que no va a poder acudir porque no hay dinero les va sonando el discurso de la deuda etc pero además dado que algunos vivimos en países así de esos que se llaman hegemónicos y poderosos se necesita una mentalidad neocolonial que ya existía lo que pasa es que no nos dábamos cuenta yo me di cuenta en esto cuando de repente pues eso a medida que vas interaccionando con gente y vas leyendo dices para que aquí pasa lo mismo y de algunos problemas nos van pareciendo ustedes ven ahora en Cataluña que si los catalanes si quieren ir antes eran los vascos o en ETA y bueno y en Galicia había otros que no hacían tanto ruido pero era lo mismo claro y era como se fue construyendo unas determinadas identidades muy sesgadas yo me imagino que algo por el estilo pasará también aquí es decir ese ser mexicano habría que mirar si incluye a todos los que están naciendo y viviendo aquí o algunos aparecen más visibles que otros no lo sé pero la filosofía es a partir de ahí en esos países que se consideran superiores que son superiores por una conformación del conocimiento que los presenta como superiores pues todo lo que ellos producen desde el nivel científico tecnológico cultural etcétera es superior y todos los demás inferiores todavía seguimos utilizando ese de la cultura popular una producción popular todo lo que lleva calificativo popular es construido por colectivos que no tienen poder porque cuando tienen poder es cultura con el matiz que sea de lo que sea de lo que se refiera o del estilo que sea pero cultura no popular hay bien como vamos jugando con el lenguaje pero que está hablando de jerarquía siempre y como vives en un país tan poderoso tú no tienes deudas con ninguno porque la colonización no se produce por ejércitos bueno si en algunos países por desgracia pero la colonización más peligrosa e invisible porque el ejército se ve es la que viene por industrias por ONGs etcétera nosotros tenemos ONGs en España por ejemplo que hacen educación en países muy lejanos y en otros continentes digo hombre Colón trajo aquí a una serie de frailes que montaron escuelas y seguimos reproduciendo eso siglos después con la mejor intención digo mira si quieres ayudarlos dale dinero que busca profesores y profesoras de allí y que hagan su educación para educar ciudadanos y ciudadanas y y capacitarlos para entender sus realidades no las nuestras que es la única que tú conoces pero ahí tienen la buena intención a mí me parece esa mentalidad que te está haciendo hacer eso con buena intención y que lo máximo que tiene son cuestiones de caridad de ayuda de colaboración pero la palabra justicia no le gusta y eso además se va a utilizar por unos libros de texto por ejemplo ya que hablábamos de educación que van a utilizar técnicas de extrañamiento donde en África mira por donde solo hay pobres harapientos mucho polvo etcétera y te ocultan que hay cantidad de ciudades superpobladas con rascacielos con las mismas tiendas que tienes aquí autopistas colasadas etcétera que es lo que te hace ver que son iguales pero la otra forma decimos estos son otro mundo allá ellos digo no allá ellos no que tenemos una cosa que se llaman cartas de derechos humanos que no todo es tolerable tenemos códigos éticos que se pueden aplicar en todo el planeta pero es un ser humano también conservador que en España utilizaron y instrumentalizaron a la iglesia católica para esto porque tiene mucho poder en nuestro sistema educativo impusieron la asignatura de religión condenado de religión pero la religión católica interpretada por la conferencia episcopal ultraconservadora porque si fuera esa que se llamaba teología de la liberación estaría prohibida pero esta otra no porque es claro es lo que va a jugar con todos los valores que hay son seres sin empatía porque desconocen a las otras personas a los que son los otros salvo solo conocen a nosotros asumen que la vida es sufrimiento porque fuimos expulsados del paraíso dice la Biblia por lo tanto pues tienes que aprender a sufrir ya está entonces no puedes ser feliz todo el pensamiento de la ilustración de repente lo metieron debajo de la mesa porque decían no, no el destino del ser humano es ser felices aquí porque de un otro lado no sabemos si hay y si lo hay pues esperemos que todos seamos muy felices allá pero por lo pronto seamoslo aquí y construyamos una sociedad para ser felices aquí eso desapareció eso no puede ser sin libertad porque está limitado por eso es decir el típico ejemplo a ti tú estás trabajando aquí te despiden y eso que es una injusticia o es una prueba divina pues no lo sé pues que hay muchas personas que no son nada religiosas y cuando tienen una enfermedad así muy grave de repente se convierten en beatos y creen que fue Dios que les estaban dando una prueba y digo y no sería mejor mirar a ver si no es que no están envenenando empresas contrargénicos inseticidas y cosas por el estilo claro y construye refuerza la cultura patriarcal ¿no? por favor en todas las religiones porque el Islam ahora la gente los ve por los velos digo mi país mi abuela yo nunca la vi sin pañuelo fuera de casa porque había que tenían que llevar el pañuelo cosa por el estilo que es decir y los valores de ese conservadurismo político y que se refuerza con eso pues son también la resignación la indignación ni de broma obediencia sacrificio caridad esfuerzo paciencia etcétera todo ese tipo de cuestiones y la cultura del miedo porque si no Dios te va a castigar por lo que sea y fíjense si es importante en España tenemos muchas editoriales de materiales curriculares y libros de texto la inmensa mayoría de ellas controladas por organizaciones religiosas con lo cual imagínese la libertad de pensamiento de esos libros de texto yo es una de mis líneas de investigación es análisis de materiales curriculares vamos podría poner millones de ejemplos de barbaridades que tienen que ver con eso hay uno que pasa que con el tiempo muy ajustado porque si no les podría contar algunos que son bastante bárbaros y hay solo dos grupos laicos por así decir que no son religiosos pero en España tenemos la enseñanza privada y concertada dominada por la iglesia y lo que es más importante los espacios donde se educa la burguesía las clases más altas y las clases medias medias por lo tanto si tú quieres que esos grupos sean los que lean tus libros les garantizo que no hay ninguna diferencia en la perspectiva ideológico-religiosa entre Santillana y yo que sé y la editorial SM que son los marianistas etcétera todo eso todo eso esa es la filosofía de fondo esto como se va haciendo como los profesores y profesoras vamos aterrizando con prácticas que nos llevan a eso pues por lo de pronto convencer a la sociedad que tenemos crisis que el sistema educativo es horroroso y entonces construimos una idea de cómo es la juventud de hoy en España te dicen que los niveles educativos cayeron eso se viene diciendo desde desde el tiempo de los romanos en todos los países del mundo eso significa que ninguna generación admite que el que viene detrás viene mejor formado porque si no corres el riesgo de que te diga quítate tú que ya me pongo yo que vengo mejor entonces siempre todas las generaciones adultas dicen que los que vienen detrás son peores por lo tanto son ignorantes de repente aparece la violencia en las aulas de ciberbullying todo el mundo está acosado todo el mundo lleva bofetadas y todo el mundo no sé qué o sea violentos ningún estudio documenta esto y por ciberbullying se están entendiendo cosas muy generosas para sacar este concepto no tiene cultura del esfuerzo porque suspende pues fíjate ignorante violento y vaga pero en España se puso de moda los estudiantes son muy listos los jóvenes son muy listos y descubrieron que en vez de beber el vino o la cerveza en los bares que cuesta mucho dinero podían comprar las botellines y lo bebían fuera lo que se llama la cultura del botellón beben lo mismo que vivíamos nosotros por lo menos mi generación yo creo que vivíamos lo mismo pero a nosotros nos costaba dinero ellos ahorran mucho y entonces te dicen es que la cultura del botellón como hacen ruido porque están en las plazas pues encima son borrachos imagínense qué imagen de la juventud ignorantes violentos vagos y borrachos ese es el discurso oficial con lo cual dice mira hay que entrar en BD pero el profesorado nos dice lo mismo al de la pública son ignorantes están muy mal formados pero no están actualizados mira Pisa lo dice al dice Pisa somos ignorantes son muy autoritarios son adoctrinadores son distantes con las familias no quieren hablar con las familias con el alumnado mantienen una actitud distante poco amigable etcétera etcétera son vagos no quieren ni ser evaluados siempre están pidiendo que hay menos horas de trabajo tienen muchísimas vacaciones eso es lo primero que te va a decir cualquiera en España dice esa profesión pasan todo el tiempo de vacaciones hacen todos los puentes del mundo confunden el horario del alumnado con el horario tuyo de trabajo encima son egoístas solo les preocupa subir los salarios un país que está en crisis y que no se dan cuenta que tenemos que soportar recortes económicos etcétera es decir los sindicatos en España son muy activos porque claro la forma también de ganarse la afiliación es en la medida que el profesorado vea que consiguen cosas entonces defiende mucho de eso entonces con este panorama ¿qué vamos a hacer? pues a ver si vamos a enseñanza a la privada que estos este tipo de profesorado ya se encargan de que no sea así todo eso y ¿cómo se refuerza mucho más esto? pues con las bombas informacionales que diría Paul Virilio que supone PISA el mismo día a la misma hora en todos los países del mundo nos lanzan los resultados de PISA para seguridad allí diciéndonos qué características tienen etcétera y como eso lo estudian previamente grupitos de tres o cuatro especialistas o algunos más que cada ministerio pone a dedo interpretan unos datos para que justifiquen la política que está haciendo en ese momento ese ministerio su gobierno o la que quieren hacer entonces te dicen esto pasa esto y tal porque si se dan cuenta luego pasan tres años en los tres años siguientes empiezan a saber estudios de gente que accede a eso y dice pues no están diciendo esto están diciendo esto otro y luego utilizan unas magnitudes dicen hay una diferencia de 20 puntos y uno que está acostumbrado a pensar de 0 a 10 dice fíjate hasta menos 10 qué barbaridad qué malos son claro porque si utilizaran una distancia más corta serían decimales las diferencias pero la formación estadística no está generalizada y ahí está Pisa diciendo eso y Pisa claro evalúa algunas cositas evalúa competencias y las competencias ¿dónde se desarrollan? solo en la escuela no la escuela también pero mucho más fuera que si tu familia es una familia culta como dice como dice ahora incluso hasta la OCDE tiene un capital cultural importante sobre todo la madre en esta sociedad machista y patriarcal porque es la que está más tiempo pues ese niño es difícil que tenga problemas porque utiliza el mismo lenguaje que la institución escolar incluso lo lleva a actividades culturales muchísimas veces más ricas que las que ofrece la institución escolar y ahí está aprendiendo a ser crítico a hablar correctamente a expresarse a comunicar todo ese tipo es decir que hasta eso que nos intentan culpabilizar Pisa no responsabiliza la institución escolar porque está mirando lo otro pero se instrumentaliza muy bien para ese tipo de cuestiones y ahora además como Pisa hace pruebas individuales a cada colegio que le solicite usted va a España y en todas las ciudades siempre hay un colegio que dice los resultados de Pisa en nuestro colegio superan a Finlandia lógicamente tienes allí a los mejores seleccionados y en ese tipo de pruebas por supuesto que lo van a seleccionar ya tienes publicidad todos a ese colegio que van a pretender eso pero es que en España somos encima más tontos porque encima el Estado pone evaluaciones externas midiendo lo mismo que Pisa o sea no quieres una taza dos y que miren las mismas materias las mismas competencias no materias porque una cosa son los contenidos y otra cosa son las competencias hay cosas ahí diferentes que decir y ahí tienen ustedes una lógica económica de todo eso tenemos un individualismo positivo que está explicando todo eso tú tienes que ser el mejor por lo tanto nada de colaborar con los demás y ayudarles a los demás y todo eso los demás tienen que fracasar y si tú eres el mejor es porque tú te esforzaste y se olvida el contexto que favoreció que tú fueras el mejor que estés haciendo cosas más interesantes tienes una familia un contexto social tuviste unas ayudas unos apoyos un profesor etcétera que te ayudó y el otro que tiene problemas tiene todas las reglas de juego en contra ese discurso es ya ven la perversión del lenguaje como nosotros mismos los buenos es mérito mío lo malo sí que es estructural y es el anticuidadano es decir seres interdependientes ¿cómo vas a ser interdependiente si tú eres mi rival que tengo que vencerte? ahí tienen los procesos de dessocialización empiezan con este tipo de cuestiones y de autoempresarialización es decir usted hagas empresario si Avance Ortega lo hizo porque tú no lo vas a hacer claro se omite todas las condiciones que hubo ahí contextos que le pudieron favorecer etcétera situaciones momentos históricos o lo que sea que los hay porque no hay un gen que predisigne para semejante cosa y aparece otra vez de nuevo una técnica que utiliza mucho el conservadurismo y el neoliberalismo es psicologizar los problemas sociales la cuestión no son psicológicas son de tu interior de tus estructuras capacidades prejuicios la psicología tiene la culpa una psicología no social sino que está más en cuestiones más dessociales por el sí o más aisladas más descontextualizadas etcétera porque quieren a ver que tenemos en común todos los niños y niñas de cuatro años y entonces claro esa psicologización hace que tú eres el culpable de lo que te pase en una empresa de que te despidan etcétera pero si se dan cuenta lo que estamos hablando es que el conocimiento que pasa ha sido importante la jerarquía de materias que más o menos siempre tuvo todo estudiante sabemos que hay materias que son importantes y materias que son marías pues son las de Pisa y todo eso no pretendo que lo lean pero ya ven que hay unas cuantas cosas que era lo que antes llamábamos educación integral el ser humano ese que va desarrollando todas sus destrezas conocimientos competencias etcétera para responder y comprender el mundo en el que está viviendo y pueda participar en ese mundo entonces ¿quién mide los conocimientos literarios históricos? la cultura artística la educación para la ciudadanía la capacidad democrática la capacidad que tiene esta persona de debatir convertir trabajar en equipo sus prácticas democráticas ¿a quién interesa eso? y de repente claro nos aparece que todo el mundo de las ciencias humanas y las artes son las marías y aunque siguen ahí el conocimiento que se da muchas veces ahí solo te lo requieren si vas a un concurso de televisión te van a preguntar ¿en qué año se produjo Fulanito? ¿quién escribió tal obra? Fulanito ¿tú leíste las obras? no, no pero sé que escribió eso entonces ya sabes historia, arte literatura etc. ¿qué características tienen estas áreas? son las únicas áreas de conocimiento que nos ayudan a descentrarnos a salir de nuestra mirada sobre nosotros mismos y pensar en los demás aprender y desarrollar eso que llamamos empatía que es lo que tú tienes cuando lees una novela que habla de una relación de una situación y dices yo no me imaginé que había personas que podían vivir así o que podían sentir así etc. eso es el mundo de la literatura y todo ese tipo de cuestiones ¿no? que si la literatura es donde aprendemos todo ese tipo de cuestiones aprendemos a descubrir al otro pero en sus dimensiones más más importantes y nosotros aprendemos a empatizar aprendemos también las dimensiones estéticas comunicativas dominamos un lenguaje que nos permite entendernos mejor todo ese tipo de cuestiones claro eso también nos lleva a revisar en qué medida cuando nosotros trabajamos estas cosas las trabajamos así en la institución escolar o la institución escolar se dedica a abstracciones que está bien para gente que estudia filología pero que a mí que me diga es que eso es una figura retórica que se llama tal digo primero disfruta lee y luego ya analizaremos esas cosas y podremos ver que tienen en común todo ese tipo de cuestiones el mundo de las artes lo mismo bueno este es el mundo en España más desacreditado que la escuela más maltrata porque algunos confundieron que eso de la creatividad y el arte todos somos artistas y podemos hacer lo que nos dé la gana y entonces lo que hacen todos es imitar aquello que dice que aparecen las películas de Walt Disney o de Hanna-Barbera o de esas cositas y ahí está la cursilería de todos los dibujos que están decorando muchísimos centros y que aparecen en todos los libros de texto que además son dibujitos que hasta estéticamente yo digo si una profesora o profesor tiene una formación estética me imagino que dirá quemen eso porque eso es meterme aquí la dinamita dentro a ver como yo les explico luego otras cosas pero claro el arte son formas de ver y escuchar a la realidad y si se dan cuenta toda la historia del arte de cualquier arte las grandes rupturas y los que nos llamaron más la atención eran políticamente poco correctos en aquel momento porque nos enseñaban a ver con el arte cosas que no se querían ver y aprendíamos a ver realidad a escuchar esos sonidos que no eran los dominantes que habían y aprendían a hacer canciones con letras que decían cosas que no están muy bien pero bueno eso si tienes un momentito libre pues en la escuela pues un día te dan ¿puedo coger unos colores y pintaré? pinta ya está bueno primero le va a dibujar primero el profesor un osito le digo tú ahora si eres un niño pequeño rellénalo de colores así me traía mi hija algún regalo del día del padre que le habían hecho en la escuela claro le decía ¿tú pintaste esto? sí, sí yo no me salí de la línea le digo así los colores no saliste de la línea la filosofía es otra de las asignaturas masacradas claro pero cuando yo digo la filosofía es el filosofar no estudiar qué obras escribió Kang y características tiene de aquí frente a esto digo mira eso déjalo para más tarde ahora vamos a hacer educación filosófica o filosofar en educación infantil con preguntas etcétera que aprendamos a razonar pensar argumentar etcétera bueno la historia que les voy a decir si llegamos al fin de la historia ¿para qué quieres la historia? ¿qué vas a aprender de la historia? nada que decir porque la historia era si no estamos en el fin de la historia es como en el pasado superaron alguna cuestión que es parecida a esta y podemos aprender de esto y hacer esto y hoy lo podemos utilizar para eso así utilizamos siempre la historia ¿no? llegamos al fin de la historia esta materia pasa a ser residual o controlada por los ministerios de turno oficiales que se van a preocupar muy bien de que no te olvides que esto es España o que esto es México y cuáles son los héroes de tu país y todas esas cosas y todos los países ahora de repente están poblados de poblaciones anexicas que están todo el día mostrando su bandera digo claro no te olvides no sea que te olvides que estás viviendo en México un país en España en Francia o en Estados Unidos claro en nosotros los otros que lejos quedan los otros ¿eh? porque nuestra bandera dice estos son los nuestros y ahí tenemos nuestros modelos ¿no? claro ¿eso qué significa? pues que si llegamos al fin de la historia estamos en ser poshistórico que es esto es lo que hay esto ya no tiene alternativa que decía el pensamiento el acróstico Tina de Margaret Thatcher no hay alternativas ¿no? y ya no lo introyectamos muy bien eso es la cultura del presentismo no hay nada que te obligue cuestionar lo que hay ahí e imaginar que pueda haber otro futuro diferente es el tornocratismo y los especialistas tenemos un problema a ver el especialista de turno y bueno el especialista de turno puede dar su opinión ahora nos tiene que convencer a los demás de que esa es la solución y que otras alternativas puede haber ahí la despolitización que les voy a decir y en España una asignatura que eliminaron que era ridícula en tiempo y el programa era muy esencial y básico y que la iglesia no se puede imaginar lo que se movilizó para eliminar la educación para la democracia y los derechos humanos y los únicos derechos humanos que decía que esta ley que reconocía allí eran los derechos humanos de 1949 y digo ¿todos los demás? ¿y cuáles son los que faltan por los que seguimos luchando? bueno pues se les parecía tal y encima como decía que había que aprender la constitución y nosotros decimos que hay personas que son gays lesbianas y que hay matrimonios gays y lesbianas la iglesia ¡buah! dijo por favor fuera eso no aparece en ningún libro de texto yo nunca vi una familia monoparental en un libro de texto un ejemplo un ejercicio una imagen gays por favor es comunión ¿qué es la urgencia? donde están obsesionando todos esos políticos organizaciones que decíamos allí de la OCDE y todo eso estén además no pronuncian así hasta en inglés que suena más bonito es la tontería que tenemos de considerar nuestros idiomas que no sirven digo mira hay palabras que son perfectas ¿saben de qué hablaron en Davos en 2016 sobre el conocimiento que había que presionar a que los ministerios se estimulasen porque ahí estaba la clave del futuro de la mejora de la humanidad y de todo? pues son todas las tecnologías conocimientos físicos y biológicos que hacen posible eso que se llama la cuarta revolución industrial y de repente dicen hay que meter a más gente estudiando robótica nanotecnologías inteligencia artificial internet de las cosas todo ese tipo de cuestiones que aquí también les dirá o sea es hacer posible el biocapitalismo y el tecnocapitalismo porque no se les pase por la cabeza que yo pongo en cuestión que no hay que saber esas cosas al revés muchísimo de todo eso son áreas de conocimiento y y mundos de conocimiento y tecnológico que son maravillosos utilizados por seres bien formados no por sabios ignorantes ese sabio ese concepto de sabios ignorantes lo utiliza un filósofo español que se llama José Ortega Gasset en 1930 y dice eso son muy peligrosos saben de una cosita pero hablan con tanta autoridad que hablan de todo porque son especialistas solos en esa cosa luego ya a finales más tiempo descubrimos los efectos colaterales planificaban una autopista y de repente saltaba todo el mundo a protestar los que no eran ingenieros de caminos o ingenieras de caminos porque aquí no te diste cuenta que aquí no sé qué población de animalitos y aquí vive gente que este pueblo vive porque pasa una carretera por delante y paramos porque ella hace un queso maravilloso y no pasa por aquí ahora la carretera no se los había pasado a estos que tienen mucho conocimiento entonces todo este conocimiento que es maravilloso le permitió a los nazis hacer barbaridades y hoy permite hacer bombas maravillosas y están matando a distancia como si estuviera jugando un videojuego quienes están haciendo eso no son los fracasados escolares son quienes más éxito escolar tuvieron en algunas materias entonces ¿qué es lo que se nota que falta muchas veces en este conocimiento? la falta de la formación en las ciencias sociales humanidades y artes el aprender a ver tu conocimiento relacionado con los demás claro porque yo puedo hacer ahí una investigación sobre una cosa sobre una enfermedad maravillosa que tiene solo los ricos y que se gasta muchísimo en alimentación y por lo tanto engordan y tienen en vez de decir no comas tanto no, no me gusta quiero seguir pero quiero un medicamento que me ayude a adelgazar yo cuando vi más claro eso fue en España con el ébola ya llevábamos mucho tiempo sabía que en África que está más cerca de nosotros allí había mucha gente que moría de el ébola pero eran los otros no eran los nuestros la primera española que se infectó de eso era una monja que estaba por allá regresa a España para que la curen bueno no sabíamos cómo meternos usted miraba un laboratorio un centro médico de eso y aquello parecía que ahí estaba entrando un alienígena y había que protegerse que no se podía ni ver ni tocar nada en contacto con allí en dos semanas encontrar la solución porque éramos los nuestros ahí tienen la utilización de ese conocimiento entonces lo que yo critico es los peligros que tiene ese conocimiento de construir ese biocapitalismo ese tecnocapitalismo o sea construir y utilizar el conocimiento necesario para hacer unos negocios de vida y que son negocios de muerte para muchas personas entonces eso es la cuestión ¿y cómo se va haciendo todo esto? pues las materias son las más importantes se visibilizan se evalúan externamente y lo que es más importante el currículum básico ya no te dice sólo qué contenidos tienes que trabajar sino que el decreto no es todo donde le especifican ya te detallan qué contenidos hay que trabajar lo que hay que hacer dentro de las aulas que no se debate democráticamente democráticamente sólo te dejan opinar sobre las competencias lógico son las mismas desde educación infantil hasta el último año de universidad y me imagino que hasta que te mueres o por lo menos hasta que tienes alzheimer expresarse mejor ser crítico etcétera etcétera y sobre aquella es otra cuestión objetivos contenidos competencias criterios de evaluación estándares de rendimiento y resultados de aprendizaje evaluables bueno lo que se llamaba antes las tasonomías de aprendizaje operativo yo creo que eran todavía tenían un poquito más de libertad y Ángel Díaz Barrica sabe bien eso porque él trabajó bien ese tema y te dice la ley no piensen que es interpretación mía los estándares de aprendizaje deben ser observables medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables ¿cómo podemos hacer sino un ranking? y el ministerio dice no, no está prohibido los rankings digo póngalo por ahí póngame eso que yo ya sé ordenar cualquier ciudadano o ciudadana sabe ordenar de 1 a 10 de mayor a menor y de menor a mayor y por si todavía no te matizaron también dice utilizaciones de calificaciones numéricas de 1 a 10 hace un ejercicio para ver si este sabe para 6 si este sabe para 5 y este 4 por óptico bueno eso por un lado y para cerrar más todo eso dice bueno la dirección escolar los profesores y profesoras del centro pueden participar y las familias pero tienen que mandarnos unos cuantos nombres y luego la inspección de esos nombres selecciona el mejor es decir todo eso que se llamaba el gerencialismo de las direcciones de las el modelo de dirección que había en una empresa que estaba al servicio de quien ponía el dinero o de los accionistas no de los trabajadores y trabajadoras se copia en la escuela y de repente el sistema educativo se llena de los mismos conceptos que tú estabas viendo que aplicaban a las empresas fábricas etcétera y aparece todo ese lenguaje inglés siempre que suena más serio parece más importante de todas esas técnicas que aparecen por ahí y la dirección y la organización escolar se llena de todo eso eso que lleva la participación del profesorado hay un director manda a ti te puede escuchar pero él es el responsable ante la administración de lo que pasa aquí las decisiones colegiadas dejan tener sentido nada porque la dirección pasa a tener un poderío no es una dirección ni colegiada ni democrática que era como teníamos antes antes se elegía y todo eso se decidía democráticamente eso pasa eso que significa que los únicos culpables de que una institución no sea buena según esas evaluaciones van a ser el alumnado el profesorado que trabaja ahí y la propia dirección pero lógicamente el marco legislativo las reglas de juego que nos marca la administración eso no se pone en cuestión es buscar eso como hacemos realidad y conseguimos eso que marca ahí con todas esas palabras pero en el fondo si se dan cuenta pasamos ya a instituciones que en vez de ser horizontales pasan a ser verticales es decir el gurú ese tiene la fórmula para decirte cómo tienes que hacer qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer y cuándo tienes que hacer y obedece para eso mando yo que soy el responsable que me eligió la administración la inspección de turno etcétera y va desapareciendo poco a poco todos esos conceptos que nos movían y que eran muy ricos y que nos llevaron a cantidad de innovaciones maravillosas en el sistema educativo o se utilizan con significado cambiado creatividad curiosidad pensamiento crítico no vas a utilizar pensamiento crítico si tienes un enorme volumen de contenidos en cada materia para cada año y por lo tanto hay que saber cómo les damos un poquito de todo para que les suene algo y por un libro de texto un libro único digo eso es lo que hacía la iglesia tiene la biblia y genera pensamiento dogmático no lo puedo contrastar con otro conocimiento humano falible interesado sesgado politizado etcétera justicia curricular ¿qué es eso? integración curricular trabajo por proyectos todos los libros de texto en mi país ahora son unidades didácticas proyectos o no sé qué claro dice no hay ninguno organizado por lecciones pero todos son lecciones digo ¿qué libertad tiene el profesorado y el alumnado para alterar aquello? ninguna si en el fondo seguimos reproduciendo el modelo que inventaron los americanos cuando los rusos aquellos se adelantaron con el Spunik hagamos materiales curriculares a prueba de profesores ya que son unos inútiles les decimos todo lo que tienen que hacer y les damos las respuestas ¿no? claro te insultan y ni nos enteramos porque te dicen dos y dos tú mira ah mi libro dice que son cuatro que el alumno tiene que descubrirlo pero tú ya lo sabes hay un capítulo de los Simpsons que ya tiene narices que lo dicen maravillosamente y digo mira tú estos que también le saben y eso es en Estados Unidos y en España en México lo tendrán que decir ustedes pero en ese volviendo al principio de la democración democrática y para ir acabando nosotros y los otros mire yo me decía que una de mis líneas de trabajo y hasta una de las asignaturas que imparto se llama análisis de materiales curriculares todos los años trabajamos y evaluamos y luego aparte yo tengo proyectos sobre estas cosas y este cuadro lo empecé a construir en los años 80 la primera columna no la varié la segunda sí mi sentido común construido me impidía verlo y a medida que vamos viendo decimos uy que tampoco está esto ¿qué son las voces ausentes? ¿quienes están ahí? ¿o deben estar? y que ellos cuando entran en la escuela son los primeros que descubren que aquí no estoy porque mi familia no aparece mi casa no se parece a eso el trabajo de mi padre y de mi madre no se parece a eso entre otras cosas porque a lo mejor solo tengo uno en vez de dos etcétera pero ese segundo cuadro sigue ausente alguien me dice muchas veces hombre el mundo femenino se avanzó mucho digo sí ¿cómo se trata eso? ¿contando si hay hombres y mujeres? bueno se avanzó algo en los libros españoles aparecen más hombres que mujeres incluso la cuestión es aparece la historia de las mujeres aparecen los problemas que tienen hoy las mujeres ¿en qué libro se habla de la prostitución? del trabajo precario de los derechos sexuales y reproductivos de la precarización laboral de la feminización de la pobreza del techo de cristal del segundo turno el día que aparezca algo de eso quitaré esa categoría de ya estamos todos aquí claro y finalizando ya claro ser ciudadanía ejercer como ciudadana comprender este mundo ser activo lo que decíamos al principio optimista crítico inclusivo etcétera pasa por aprender en la institución a cooperar debatir dialogar etcétera todas esas cuestiones que significa eso confrontar nuestros pensamientos aprender a ser crítico confrontando puntos de vista sin saber lo que piensa el profesor o la profesora el ese que tiene la verdad si ya lo sé ya mejor ve el discurso sobre todo en todo lo que tiene que ver con el mundo de las ciencias sociales y las humanidades porque claro el mundo más científico tiene menos problemas de discusión tienen otras reglas de juego pero ahí estamos más distantes los seres humanos entonces solo es cuando nos aplican eso que produce ese conocimiento a los seres humanos de donde viene el problema y aprender a debatir qué significa entrar es un contacto con muchos más materiales curriculares no sé si aquí lo hacen o no fuentes informativas diversas y sobre todo controvertidas si no como vas a hacer la crítica si todos dicen lo mismo ¿qué es lo que hacemos la ciudadanía cuando nos preocupa conocer algo de la realidad? empezamos a mirar y dicen este libro hace un enfoque de este tipo este de este otro este periódico dice esto este es de esta línea etcétera y para informarte y enterarte un poco de lo que pasa pues lees muchas cosas diversas y poco a poco vas ejercitando así vamos desarrollando nuestro pensamiento crítico desde educación infantil hasta la muerte o alzheimer así no acaba ahí el control de los contenidos que es lo que tanto sesiona porque eso se hace por ese mundo hegemónico que decíamos al principio de los recursos informativos están te condiciona los problemas que tú consideras los problemas y las respuestas que les vas a dar los problemas te condicionan tu capacidad de analizar de pensar de tomar decisiones de decidir etcétera facilitan la manipulación instrumentalización del conocimiento eso yo creo que todos somos muy conscientes de eso y si encima pues como en nuestro país le dan a la iglesia católica esa fundamentalista mucho peso nos llenan de miedos y temores a meterte por terrenos que pueden ser pecaminosos etcétera y si no se olvidó la filosofía fundamental que la educación tenía que ser inclusiva pero la filosofía de la inclusividad es un proyecto político es pensar ese entre y tiene tres dimensiones imprescindibles primero identificar y superar qué problemas son los que hacen que determinados colectivos no pueden acceder a los centros o no pueden estar escolarizados ahí fuimos mejorando porque ya decimos esto es obligatorio por lo tanto ya van entrando pero al mismo tiempo es superar los obstáculos que impiden o dificultan permanecer convivir y seguir estudiando porque una cosa que entres y otra cosa es que ya según entres encuentres rápidamente la puerta de salida aunque quedes allí demorado estás en primera línea para la primera vez que puedes salir para afuera que responda a los intereses y necesidades y aspiraciones de todo el alumnado no de un grupito y eso que conlleva pues ser reconocido todos esos ausentes están ahí no son reconocidos y que puedan participar democráticamente no aprender lo que es el concepto de democracia sino aprender a comportarse democráticamente y segundo o tercero y básico tener éxito en una etapa educativa obligatorio el fracaso es que las reglas de juego están mal diseñadas o que le dieron al ministerio de educación y por lo tanto a la escuela competencias excesivas y responsabilidades excesivas porque los gobiernos no tienen un único ministerio el ministerio de educación tienen muchos ministerios cada uno de esos ministerios interviene y debe intervenir sobre el mismo realidad y el mismo contexto social en el que está ese centro escolar porque tiene que crear condiciones suficientes porque el éxito escolar está condicionado por diversas dimensiones más básicas primero dimensiones conceptuales como contextuales perdón como el capital cultural que tienen las familias las características del barrio el pueblo donde estás viviendo las experiencias y la comunidad vicinal y las expectativas que tienen sobre quién eres tú qué posibilidades tiene qué poder y qué valor tiene la educación los propios problemas familiares si tú vives en una familia que todo esto te sale muy positivo que tengas fracaso escolar bueno es prácticamente es imposible ahora teniendo todo esto que tengas éxito escolar es para que le hagamos un monumento a la persona esa luego claro a partir de si eso que es básico que tiene que ver con muchos ministerios interviniendo ahí no solo nosotros pues a partir de ahí tiene que ver las políticas curriculares las políticas vigentes las programaciones que hagamos la formación la dotación de recursos que tenga ese centro y la formación y la actualización que tengamos nosotros y que nos permitan y nos posibiliten o incluso nos obliguen a hacer porque yo creo que es obligación pública también responsabilizarse de que los profesionales que tenemos ahí estén bien formados estén bien actualizados todo eso eso condiciona ese tener éxito si ese hay estudiantes que fracasan en esas etapas educativas la genética no tiene la explicación somos los seres humanos los que tenemos esa explicación porque la perversidad de esa educación inclusiva es que quienes no tienen éxito aprenden hasta a auto odiarse y autoculparse a sí mismos aunque luego los teorizan de otra forma que eso ya lo decía hasta el psicoanálisis las conductas de inferioridad de superioridad eran manifestación de conflictos de inferioridad bueno pues sigue siendo cierto etcétera y yo creo que esa es una cuestión muy importante por eso claro esa formación de profesorado es básico es fundamental porque tenemos es una profesión la nuestra y un trabajo nuestro apasionante que tiene muchos frentes abiertos y por lo tanto necesita una formación muy exhaustiva muy buena y muy continua porque en mis momentos se están publicando cosas nuevas y algunas a lo mejor es muy interesante que las conozcamos porque nos ayudan a entender mejor lo que hay ahí etcétera eso es lo que ahora llaman ya aprendizaje a lo largo de la vida bueno lo mismo antes decíamos permanente aunque luego busquemos disquisiciones etcétera bueno perdonen por el palizón que les acabo de dar pero ya que los tenía ahí delante eso lo dice cautiva gracias gracias